Buenos días, mis niños y niñas. Les hablo su maestro Yulimar Martínez. Hoy nos corresponde hablar sobre la primera clase virtual. Tema, aspectos formales de la escritura. Entre los aspectos formales de la escritura tenemos margen, letra mayúscula, subrayado, el uso correcto de la ortografía. Es muy importante tomar en cuenta estos detalles a la hora de redactar un escrito. Hola, mis niños. Les habla su maestra Elisa. Yo les voy a explicar los aspectos formales de la escritura, que son los detalles que debemos cuidar a la hora de realizar su escrito. Lo primero que debemos hacer es la presentación que debe tener en el cuaderno. Como es, uno, la limpieza que debemos realizar al hacer un escrito. Dos, la sangría. Es muy importante dejar un espacio para comenzar un escrito. El uso de mayúsculas. Siempre debemos comenzar con mayúsculas, o después de un punto, o cuando vamos a escribir un nombre propio. El uso de los signos de puntuación. Como es, tenemos el punto, que es una pausa larga, la coma, que es una pausa breve, el signo de interrogación cuando queremos hacer una pregunta, el signo de grabación cuando queremos hacer una expresión. Es muy importante el uso correcto de la ortografía. También no debemos olvidar el margen que debe tener el cuaderno. Recordamos que algunos cuadernos ya tienen el margen establecido, pero si no lo tienen con ayuda de papi y mami, deben realizarlo en color azul. Hola, mis niños. Les habla su maestra, Marlene Montilla. Hoy les voy a hablar acerca de cómo trabajar en el cuaderno doble línea. ¿Cuándo iniciemos? Primeramente con la fecha. Al comenzar el escrito, comenzamos con mayúscula. Nahuanagua, 16 de septiembre de 2020. Luego continuamos con el nombre de la institución. Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Seguidamente, el grado o sección. En este caso, segundo grado. A, B o C, segundo reporte. P, A, Recuerdos, que son los temas que anteriormente han visto en su primer grado, para que así puedan tener un mejor aprendizaje. Bueno, mis niños, esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes, sus maestras, Yulina, Marlene y su maestra Elisa. Nos vemos en la próxima clase. Mis niños, se les quiere.